todavía, sino donde hacen, donde hacen, donde hacen de estardes. Era el de donde se hace de estardes, donde hacías dos eclipses. Ese estudio nos dieron la oportunidad de inaugurarlo nosotros, el estudio dos, precisamente ahí en esas gradas, porque no venía, mira ahí está, dos eclipses, en esas gradas, este, mi compadre Julio, pesado, pesado, mi compadre Julio y mi comadre Keta Gloria, este, en ese estudio, fue en los primeros programas que se hicieron, recuerdo el primer video que presentamos, era de Pablito Ruiz, uff, cuando era Pablito, ah, cuando era Pablito, no el de, el que acabas de entrevistar, era Pablito, no Pablito, sí, entonces este, y no había gente, mira ahí hay gente, pero en aquellos tiempos cuando comenzamos no había gente, entonces el estudio era muy grande, empezamos en el programa y la gente se empezó a enterar, y así se ponían los estudios siempre con nosotros en los programas de, y porque lo hacíamos los sábados en la mañana, y en, en primero, lo hacíamos los miércoles en la mañana, lo, gracias al éxito con la gente, lo empezamos a hacer los sábados en la mañana y siguió teniendo el mismo éxito, gracias a Dios, grupos como Sentidos Opuestos, Alejandra Guzmán, creo que Gloria Trevi también nos acompañó en alguna ocasión ahí en ese, en ese programa, empezado, eh, Espuela Dorada, Los Reyes del Camino, eh, todos los grandes del momento, gracias a Dios en aquel tiempo, sí, Jorge, y que aparte servías como inspiración porque tengo entendido que muchos de los que venían como público después se convirtieron en artistas, en artistas y en, y en, en personajes de la, de la televisión, te digo una cosa, Adrián, todavía, yo llego los sábados, por ejemplo, llego a radio a las 12, tengo mi programa de Tejano Norteño, mira cómo estaba, güey, todos hicieron unos kilitos, pero bien poquito, oye, hasta estaba más blanco, ¿no? Estaba más blanquito, mi compadre Julio, no, es que le bajaron el brillo, es la tele, tú sabes, es la tele, tú eres el de la camisa desbajada, no, el otro, ese que anda brincoteando ahí, oye, y estaba Quetagloria que mandaba besos de arañita, ¿qué onda? ¿Sí quieres que lo haga? ¿Es en serio que quieres que lo haga? Si el público lo pide, si el público lo pide, adelante. Me da un chico, me ha hecho risa. Besitos de araña para todos ustedes, yo, qué, 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 qué bárbara, que saludos, saludos a Quetagloria, compañera mía de maestría, imagínate, le acabo de coñirlo. Es directora de una radio por internet muy, muy exitosa, le mandamos saludos, creo que acaba de cumplir también 25 años de estar en la radio y está ahorita en radio por internet, Julio ahorita está trabajando en Radio Recuerdo de Multimedios y también está en ventas de Bosque Mágico, le va muy bien a mi compadre también, le mando un abrazo a los tres. Marcamos una época, creo yo, muy importante dentro de la televisión. Definitivamente. Completamente. Porque les explico así rapidito, el programa Dos Eclipses era un programa tipo calabozo, pero pues obviamente nosotros lo sacamos primero aquí en Monterrey, pero la difusión que se le daba al programa era muy regional. Entonces cuando apareció el calabozo dijimos, eso no es lo mismo, solo que pues aquel era nacional, ¿estás de acuerdo? Entonces estaba el burro, estaba... Esteban Arce. Esteban Arce. Estaba la pared, estaba Sammy, todos ellos, creo que Sammy fue, pues, no, sí.